Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una herramienta para gestionar, bueno, más que para gestionar, te diría que para ver logs. Si te has dado cuenta, en muchos de los vídeos, en los vídeos en los que te abro sobre el Hosted, termino concretando un poco o termino pasando siempre por ver la situación de los logs, para ver qué está pasando en tus logs, para saber exactamente si el servicio que acabas de levantar está funcionando bien, no está funcionando bien o qué cosa hay que hacer para que aquello funcione bien. Es decir, que al final termino pasando por los logs. Creo que es algo importante y que hay que conocer y manejar con comodidad y soltura. En este sentido, bueno, pues como bien sabes, si yo como amante de la terminal que soy, pues siempre termino por recurrir a la terminal. Pero en muchas ocasiones no es lo más cómodo, sobre todo cuando estás manejando varios servicios de forma simultánea, cuando tienes varios servicios corriendo en el mismo VPS, en la misma Raspberry, en el mismo servidor, al fin y al cabo. Porque tienes que ir saltando de un sitio a otro, de un directorio a otro para ver qué es lo que está sucediendo. Esto me habrás visto hacerlo en varios vídeos, donde por ejemplo levanto un servicio, no sé cuál decirte ahora mismo, el de notas. Un servicio de notas, me voy al log, veo que no pasa nada, escribo algo en la página web, veo que sigue sin pasar algo, empiezo a ponerme nervioso. Normalmente, como bien sabes, trabajo con dos proxys, o bien con Traffic o bien con Cadi. Con cualquiera de estos dos proxys, termino por ir a los logs del proxy, mirar a ver lo que está sucediendo. En caso de que se encuentre ahí el error, me vuelvo a ir al otro directorio para intentar... Claro que esto, cuando tienes suficiente soltura, pues más o menos lo llevas con medio dignidad. Pero con medio dignidad, como te digo. No siempre es lo más cómodo, práctico y seguro. En ocasiones, pues hay formas mucho mejor de resolver estos pequeños entuertos. Y precisamente de esto se trata el vídeo de hoy. Te voy a hablar sobre Dozel. Dozel es un servicio que lo que te permite es agrupar todos los logs en una página web, de forma que la consulta sea mucho más cómoda, mucho más práctica. Y efectivamente, así lo consigues. Por supuesto, y estoy refiriéndome siempre a los logs que se producen en un contenedor Docker, o en varios contenedores Docker. No me estoy refiriendo a los logs que tienes en la máquina, sino en particular a los logs que se producen en todos esos contenedores Docker, que pueden estar hospedados en la misma máquina o pueden estar hospedados en otras máquinas. Pero al final se trata como, por así decirlo, en un hub, en un concentrador de logs. Se trata de una aplicación esta de Dozel, una aplicación tremendamente ligera, con una interfaz web, que básicamente es lo que te traigo en esto, y que te permite, pues eso, conectarte a todos esos logs. Está implementado en Go y, como ves, pues tiene algunas características que yo suelo resaltar de forma habitual en todos los vídeos o en todos los servicios que pongo. Por ejemplo, que tenga búsqueda, en este caso hace la búsqueda por un método difuso, por lógica difusa. Utiliza también expresiones regulares. Entonces, tiene un uso de la memoria muy reducido. Te permite dividir la pantalla o, ¿cómo se diría? Partir. Partir la pantalla en dos para que puedas trabajar de forma paralela en cada uno de los dos. Luego, por otro lado, la descarga de un log es muy sencillo. Puedes ver, además, estadísticas tanto de memoria como de uso de CPU. Y una característica que a mí me daba un poco de miedo, porque efectivamente lo que estás haciendo es exponer, en mi caso, desde luego, todos los logs a internet. Con lo cual, cualquiera puede entrar en esos logs y ver lo que estás haciendo. Yo, desde luego, te recomiendo que esto no lo hagas. Que siempre que puedas, pues esto lo tengas o bien detenido por completo este servicio, o bien, en el caso de que lo tengas en un servidor local, pues que no los pongas a internet. Pero, bueno, aquí tienes la ventaja de que, como te digo yo, tienes la ventaja de que tienes usuario y contraseña para proteger el acceso. Bueno, algo es. Así que, nada, vamos un poco al tema. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer con esto. Y aquí voy a introducir una novedad. Hasta el momento, en todos los servicios de estos de Cellhosting que te he ido mostrando a lo largo de estos meses, siempre he montado el Docker Compose fuera de línea. Ahora, en este vídeo, lo que voy a hacer es montarlo directamente en línea para que veas cómo lo hago yo y que te sea un poco de utilidad, basándome fundamentalmente en lo que puedes ver aquí, quiero decir, en la documentación de Dozzle, y por otro lado, pues un poco en la experiencia, en el expertise que puedo tener o dejar de tener. Así que, nada, vamos al lío. Me voy a basar un poco en este Docker Compose pequeño que tienen aquí para hacer el mío propio. Y aquí ya lo tengo. Voy a hacer un mkdir docel. Me voy a ir a docel. Y aquí voy a editar el servidor, que le voy a llamar bim docker, o el servidor, el docker compose.yaml. Esta es la versión. Yo ahora actualmente estoy utilizando la 3.7 porque es la que me permite utilizar el init true. services, le vamos a llamar al primero docel. Bueno, al primero y al único, básicamente. Docel container image. Vamos a ver, esto estaba en el 7. Bueno, esta parte me la voy a copiar, que ya la tengo aquí. Vale. Aquí lo que vamos a poner es tititi, imagen, init true. Y esta parte de ports la voy a quitar. Yo creo que con esto tendríamos todo. Bueno, nos faltarían los environment. Los credenciales, ¿vale? Porque sí que le vamos a poner, sí que le vamos a poner, sí que le vamos a poner estos dos credenciales. El docel password y el docel username. ¿Vale? También tiene la posibilidad de escribirselos por archivo, pero yo en principio lo voy a hacer directamente poniendo usuario y contraseña. Y aquí tienes más cosas, ¿eh? Puedes cambiar, por ejemplo, la dirección, mejor dicho, el puerto en el que se levanta. Puedes cambiar, por ejemplo, que no esté en el directorio raíz. Puedes cambiarlo a otro directorio. El nombre del hostname, el nivel de logs que vas a querer, si quieres filtrarlo. Y luego también para que no envíe analíticas de lo que estás haciendo. Bueno, todo esto ya lo ves. Vamos a poner estas dos. Username. No me voy a calentar mucho la cabeza. Le voy a poner Lorenzo. Y password. Le voy a poner ahora mismo, bueno, le voy a poner user y le voy a poner password. Con esto ya tendríamos efectivamente la parte del contenedor. Tanto la imagen que tiene que levantar, etcétera, etcétera. Y luego el usuario y contraseña. Esto por un lado. Y luego por otro lado, hace falta un par de archivos adicionales. Me voy a salir de aquí, que esto es lo que tengo ahora. Y me lo voy a copiar de cp.p.memos barra dockercompose caddy y cp.p.memos dockercompose en verde caddy traffic.yaml y además me voy a copiar el readme de memos. Me lo voy a copiar también aquí. Vamos a crear una, ¿cómo se llama? Un sample, cp.sample.nv cp.memos, cp.memos sample, no, perdón, cp.memos sample y lo vamos a copiar aquí. Voy a editar el sample y aquí lo único que tenemos es en verde el memos le vamos a llamar docel. Y ahora vamos a editar todos los archivos. Hemos dicho que el caddy aquí nos quedaba a ver, si no me equivoco mal, si no me equivoco, utiliza el puerto. Esto era el 8080, sí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es 8080 y aquí por supuesto hay que cambiar el nombre por docel. Uno ya lo tenemos y ahora el otro que era traffic, misma operación. Aquí no me voy a calentar mucho la cabeza, voy a hacer un reemplazo de memos por docel. y nos queda cambiar aquí 8080 y con esto yo creo que ya lo tenemos todo, websecure, tititi, tititi, sí. Y luego lo que nos queda en el sample ya lo tenemos, nos queda el readme que aquí vamos a cambiar docer por memos y yo creo que ya lo tenemos todo. git status efectivamente git add punto punto barra docel git status git add git commit menos am docel git push y con esto ya lo tenemos directamente en los repositorios de atareao barra sellhosted ahora ya lo único que nos queda es instalarlo para instalarlo voy a recurrir como de costumbre al servidor que tengo en DigitalOcean y vamos a verlo rápidamente bueno, vamos a verlo tan rápidamente como quiera exactamente el servidor vale, ya casi está bueno, bueno, bueno me parece que he sido demasiado rápido cuando te he dicho que ya casi está un poquito vale, ahora sí vamos a irnos al servidor ahora me he puesto esto aquí detrás aquí a ver, aquí esto de aquí para, bueno, para entretenerme vale, ya lo tenemos aquí control c ls-la cd docker y ahora vamos a hacer un docker un docker pull docker docker no un git pull vale ya nos hemos traído docel y nos hemos traído también una actualización de file browser sí, eso es un vídeo que tengo pendiente venga, vamos a ir a docel bim docker compose punto yamel fíjate que aquí ya había metido la pata me voy a copiar esto vamos a editar el bim docker compose ¿por qué? ¿por qué me he equivocado? pues básicamente porque aquí estoy utilizando estoy utilizando la instalación rootless con lo cual esto cambia ligeramente vale y ahora lo otro que tengo que hacer es copiar el sample.nv en .nv y modificar el .nv donde docel y aquí era servidor linux creo que era linux.es vale vamos a levantarlo docker compose app-d fíjate que es que prácticamente no es nada es un archivo docker compose logs-f vale ya está sirviéndose y ahora vamos a ver en el 7 control t vamos a ver docel punto servidor linux punto es pues no algo hemos hecho incorrectamente no sé si es servidor linux le he cambiado ahora sí cd docker cd ah madre mía se me ha olvidado levantarlo con caddy madre mía cd docel venga docker compose menos f doc menos f docker compose yaml menos f docker compose caddy porque aquí estoy utilizando caddy a menos d ahora sí dcl que es docker compose logs menos f y aquí vamos a ver ahora sí y ahora menos mal menos mal menos mal ojo eh que no te tienes que preocupar porque esto está en las instrucciones que hemos hecho en las instrucciones fíjate que dice que para levantar a la hora de levantar el servicio dependerá de te lo pone aquí claramente pero bueno yo de nuevo me lo he saltado habíamos dicho que el usuario era user y la contraseña era password nos vamos a conectar y aquí lo tenemos ahora mismo solamente tengo en este en este servidor dos dos contenedores fíjate que aquí ya tengo exactamente esto me lo voy a quitar aquí ya tengo exactamente o sea ya tengo aquí todo lo que es el log fíjate que además me pone un porcentaje y unas tontunas me dice la carga de memoria la carga de CPU aquí igual perdón aquí me dice exactamente lo que lo que hemos hecho es que no hemos hecho nada más aquí tienes algunas algunas opciones buscar contenedores DOFEL fíjate este te permite descargar directamente descargar ya está descargarlo te permite hacer búsquedas por ejemplo vamos a buscar mira mira que maravilla así si que da gusto buscar esto es una pasada una auténtica pasada esto es una comodidad te tengo que decir que yo lo he probado en otros servicios y es brutal o sea en otro servicio en otro servidor donde tengo levantados 30 o 40 contenedores y claro saltar o sea fíjate aquí lo que te estaba diciendo aquí ya tienes aquí por ejemplo todo lo que corresponde a CADI entonces no tienes que ir yendo de un sitio a otro fíjate aquí ya me pone toda la información referente a que estoy utilizando el servidor el puerto en el que se encuentra fíjate ahora puedo hacer aquí expand json y me da toda la información brutal eh si quieres podemos levantar un otro contenedor más el de a ver cdmemos cat readme cpsample.nv en .nv bin.nv aquí hemos dicho que era servidor linux servidor linux y ahora docker compose menos f docker compose jamel menos f docker compose caddy punto jamel app menos d dcl ya tenemos levantado memos en el puerto 5230 si ahora nos vamos a 7 vamos a comprobar que está levantado memos memos punto servidor linux punto es efectivamente ya ves que está levantado ahora aquí lo que yo no sé porque esto no lo he probado siempre lo he hecho vamos a salirnos y vamos a volver a entrar nombre era user y la contraseña era password ahora ya aparece memos fíjate que ya aparece memos aparece memos mira esto mira esto mira esto te aparece memos y aquí si ahora marcamos caddy a ver este no sé cuál es este me está molestando vale aquí fíjate que interesante aquí ahora en este lado de la izquierda tienes a caddy y en este lado de la derecha tienes a memos con lo cual puedes hacer búsquedas fáciles por ejemplo aquí ahora podemos buscar buscar memos a ver si me deja es que no que sale aquí hombre memos fíjate aquí sale justo la parte donde hemos hecho el inicio con memos aquí empieza la negociación para obtener el certificado de let's encrypt de memos y aquí pues vas viendo todo lo como va sucediendo y aquí efectivamente ves que todo se ha resuelto de forma correcta y automática aquí ves ya se ha habilitado la gestión automática de los certificados del es encrypt perfecto fíjate esto con solamente hacer una búsqueda y donde en esa búsqueda me he equivocado porque en verde me hemos escrito hemos brutal ya lo has visto que es brutal una herramienta que yo creo que es súper interesante así que nada ya te he traído otra herramienta con la que puedes disfrutar unos buenos ratitos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego